Con el romanticismo que lo ha caracterizado durante toda su carrera, el bachatero de origen dominicano Romeo Santos decidió dedicar una canción a una imprescindible parte de su cuerpo titulada Mi Amigo. Si escuchas la canción, nunca se va a devolgar, pero es también algo que quizás tienes que estar de acuerdo porque es un poco fuerte, pero salió todo bien gracias a Dios y gracias a Julio que fue en mí y ya ustedes saben de qué se trata la canción. Acompañado del mítico cantante español Julio Iglesias, el intérprete entona versos a aquel que lo ha acompañado en todas sus aventuras, describiéndolo como el confidente de sus hazañas. Esta colaboración hace parte del nuevo trabajo discográfico de Romeo, titulado Golden, en el que los duetos son protagonistas. Nombres como Daddy Yankee, Nicky Jam, Juan Luis Guerra, Ozuna, Swiss Beats y Jesse Reyes hacen parte del nuevo álbum del bachatero, quien demuestra que los estereotipos musicales son cosa del pasado.